Este es un avance de TV Noticias. Más de 2 millones de hectáreas se reforestarán en toda Nicaragua. Esto será posible a través de un proyecto de la cooperación francesa. El déficit habitacional en Nicaragua se calcula que es de 900.000 viviendas, es por ello que la Cámara de Urbanizadores apuesta por construir edificaciones verticales. Les tendremos más detalles. Y en San Marcos Carazzo se realizará una carrera ciclística para promover el turismo comunitario. Esto y mucho más hoy a las 10 de la noche en TV Noticias por Canal 2.